Quiero cantarte mujer, mi más bonita canción, porque eres tú mi querer, dueña de mi corazón. María Elena, eres tú, a mi inspiración, María Elena, ven, ouvir mi corazón. O tempo que pasó, María Elena, o amor no se acabó. Las flores que guardé tu más seco, María Elena, eres tú, a mi inspiración. María Elena, eres tú, a mi inspiración. Quiero cantarte mujer, mi corazón. María Elena, eres tú, a mi inspiración. María Elena, eres tú, a mi inspiración. María Elena, eres tú, a mi inspiración. María Elena, eres tú, a mi inspiración.